¡Buenos días! Gracias por continuar con nosotros, pues ya tenemos a nuestra primera invitada, es la doctora Tania Teller, ella es dermatóloga, pues nos viene a hablar sobre el herpes zóster. Bueno, buenos días, doctora, coméntenos un poco sobre este virus, y pues usted misma antes de entrar al aire decía que también anda dando el tema de la varicela, entonces son como un poco parecidos, pero ella nos va a explicar un poco sobre este virus del herpes zóster. Buenos días. Buenos días, buenos días amigos televidentes, efectivamente el herpes zóster es el mismo virus de la varicela, que por cierto en esta temporada anda un brote de varicela, entonces ¿en qué se va a diferenciar? Bueno, el herpes zóster es cuando nos da la varicela por primera vez, ese virus no se elimina de nuestro cuerpo, sino que queda alojado en los ganglios sensitivos, y estos ganglios sensitivos tienen una conexión con nuestro sistema nervioso central. Entonces, ¿a quiénes le va a dar? Ok, este virus le va a dar a los extremos de la vida, ok, en este caso a las personas mayores de 60 años que tengan un sistema inmunológico. El herpes zóster se conoce como una infección viral oportunista, aquello donde tengamos nuestro sistema de defensa bajo, probablemente este virus vaya a activarse. ¿Qué otros factores pueden ser los detonantes para que este virus se active? Puede ser el estrés, estar bajo un estrés, una situación de estrés extrema puede hacer que nuestro virus se active y nos dé el herpes zóster. ¿Cuál es lo importante de esto? Que este virus, a diferencia de la varicela que nos da a nivel general, que se pueden tener las lesiones a nivel general, este virus solo va a ser localizado. A veces las personas le dicen como culebría o conocida como culebría porque da la forma de una culebra la lesión. Entonces, son vesículas o la gente lo percibe como ampollas de agua en racimo que siguen el trayecto de un dermatoma, es decir, el trayecto de un nervio sensitivo. Entonces, 72 horas antes aproximadamente que se manifieste todo esto, la persona puede sentir dolor en esa zona, sensación de que si se pasa la mano en esa zona como que anduviera chile o sensación de ardor sin ver las lesiones previas. Y después comienza la erupción a nivel de piel. Esto es importante saberlo porque si nosotros acudimos al dermatólogo, en las primeras 72 horas que aparecen las ampollitas de agua, nosotros vamos a evitar una de las complicaciones más temibles y más complicadas de manejar a largo plazo, que es la neuralgia posherpética, ¿ok? Y es esa sensación de dolor que puede ser esporádico, es decir, un día me da, otro día no me da, o de manera permanente en ese sitio donde realmente hubo la afectación a nivel de piel. ¿Y tiene algún proceso, doctora, de duración cuando te aparece este virus? Sí, de hecho, el virus incluso sin tratamiento va a tener una evolución natural que nos puede llevar de 10 a 15 días, ¿ok? El recibir tratamiento en las primeras 72 horas lo que vamos a evitar son las complicaciones. Y ojo con esto porque uno de los órganos que puede llegar a afectar si toca el nervio trigémino o a nivel de la cara es que pueden tener afectación de nuestro ojo o incluso del oído. En muchas ocasiones el dermatólogo se acompaña de otras especialidades como el oftalmólogo o el otorrino para dar seguimiento a este paciente. Incluso puede el paciente presentar una parálisis facial por tener el herpes zóster a nivel de cara. Entonces, es muy importante esa parte. Doctora, ¿en este caso también se presenta solo en adultos o en niños también? No, se puede presentar, sí. Principalmente, los picos de incidencia son los extremos de la vida, pero puede aparecer a cualquier persona. Por ejemplo, personas que reciben quimioterapia, que tienen un sistema de defensa bajo, puede darle herpes zóster. Entonces, personas que convivan con el virus del VIH son propensas a que les dé herpes zóster. Entonces, realmente les puede aparecer a cualquier edad, pero estos son los picos de incidencia donde aparece con regularidad personas mayores de 60 años y en los menores de edad. Ahora, digamos, el procedimiento que le hace su especialista, el médico, a la persona que está teniendo este virus, cómo se lleva a cabo la persona, cuando se ven los síntomas o ya tiene hecho virus, urge que vaya donde el especialista, no se debe, digamos, automedicarse, no sabe qué es lo que tiene. ¿Lo pueden confundir con otro tipo de enfermedad? Sí, definitivamente una de las enfermedades con más facilidad lo tienden a confundir en sus primeras etapas es con el herpes simple, porque se parecen muchísimo. Y cometen el error de comenzar a usar estas cremas antivirales, como aciclovir, pero el tratamiento debe de ser sistémico, debe ser tomado, porque no solo es una afectación a nivel de piel, sino una afectación a nivel del nervio sensitivo. Y eso es lo que nosotros tenemos que prevenir, esa neuralgia posherpética que da. Entonces, la gente como ve las lesiones a nivel de piel, creen que solo con cremita van a mejorar, pero tienen que recibir tratamiento tomado para evitar cualquiera de esas complicaciones. Doctor, entonces en este caso, digamos, si la persona se estresa demasiado, entonces es la más propensa que le dé este virus. Le puede dar herpesóster, perfectamente. O si tiene, por ejemplo, los pacientes con enfermedades de base que ya conocemos, principalmente el diabético, diabético, la obesidad, todo eso, somete a su estado a un sistema inmunológico deficiente que pueden ser propensos que detonen en herpesóster. También usted hablaba algo importante de lo de la varicela que está dando. Esto también se puede, se tiende a confundir o tan relacionado. Ok, ahorita este nuevo brote que habla de la viruela del mono, que es una enfermedad endémica en África, nueva ahorita para nosotros, se parece mucho a la varicela, pero tiene diferentes características. Ok, entonces es importante, todavía no he visto casos reportados en nuestro país, pero hay que estar atento, ok, hay que estar atento y las diferencias, por ejemplo, saliéndonos un poquito meramente del tema del herpesóster, pero sí hablando de otros virus, porque la viruela del mono es un virus, entonces hay que aprenderlo a diferenciar de la varicela, por ejemplo, las fiebres. Las fiebres en la viruela del mono va a ocurrir en el primero al segundo día de la infección y esto es por contacto y por los fluidos de saliva. Y en la viruela, uno o dos, tres días después del contacto con una persona que esté infectada. Ahora bien, los ganglios, que son los primeros que se nos inflaman como mecanismo de defensa, están presentes en la viruela del mono y en la varicela pueden o no estar, eso no es. Las lesiones son bien importantes porque la de la viruela del mono todas se parecen, es decir, vemos una lesión que va a tener un predominio en rostro y que posteriormente se va a extender al resto del cuerpo, pero no va a afectar palmas y plantas de las manos. La varicela, perdón, va a afectar palmas y plantas de las manos. La varicela respeta las palmas y las plantas de las manos. Y el tipo de lesiones que tiene son, nosotros le llamamos polimorfas, son de diferente. Una es una ampollita de agua, otra es una costra, otra apenas parece una espinilla. Entonces, tiene muchas características. Esa es una de las diferencias principales para saber cuál es una y cuál es la otra. Bueno, interesante, doctora. En este caso también, pues ya retornando a lo del virus del herpes zóster también, cuando esta persona está teniendo la presencia de hecho virus, también tienen que haber algunos cuidos del uso de la ropa. ¿Qué es lo que debe hacer en ese momento también? Lo principal, cuando ya vemos las ampollitas de agua en el herpes zóster, evitar reventarlo. Lo primero que se les pasa a la gente es reventarlas como diciendo con esto se va a calmar la propagación. Sin embargo, cada ampolla que contenga agua va a estar cargada de virus y lo que van a hacer es propagarlo más. Entonces, evitar romper estas vesículas o estas ampollitas de agua para evitar su propagación. Hay que usar productos secantes. Siempre que ven, me dan la oportunidad de estar aquí, uno de los productos caseros que yo recomiendo al 100, que no va a realmente afectar la salud del paciente, siempre va a ser, nos va a ayudar en la manzanilla. Entonces, pueden usar manzanilla heladita para que seque más rápido esa lesión, esa ampollita de agua y que el paciente no le den ganas de reventarla o de estripársela. Hay que recordar que si hay personas, es un virus igual, que si hay personas en casa que no les ha dado la varicela y hay una persona con herpes zóster también tienen las probabilidades de que desarrollen varicela. Entonces, hay que tener cuidado con la persona que tiene herpes zóster y con las personas que conviven, sobre todo si son chiquitos, si son niños pequeños y que no les ha dado la varicela porque tienen un alto riesgo de que les pueda dar. ¿Se puede, digamos, aplicar alguna medida de prevención dentro del hogar? Del hogar, sí. El aislamiento. Como todo virus, lo que hay que estar es alejado de él para que no te dé. Entonces, aislar al paciente mientras pasa este proceso que más o menos dura entre 10 y 15 días para que el paciente logre recuperarse completamente. Sí recibe tratamiento en las primeras 72 horas que aparecen las ampollitas de agua. Doctora, en este caso, digamos, ¿puede la persona salir al sol? ¿Puede salir con normalidad aún con él? Bueno, esa pregunta es interesante porque está demostrado que aquellas personas que tienen exposición solar de manera prolongada y un sistema inmunológico deficiente también les puede activar la varicela sol, el herpes zóster. Entonces, es importante que esta persona durante su enfermedad evite la exposición prolongada al sol. Bueno, interesante, doctora. Entonces, digamos, ¿qué recomendaciones usted puede darle a la población sobre el herpes zóster que tal vez no se maneja bien el nombre o tal vez escucha el herpes zóster y lo relaciona con la otra enfermedad? Entonces, ¿qué recomendaciones usted le puede dar si estas personas se pueden, digamos, alarmar al ver que tienen este virus? ¿Qué es lo que deben de hacer? Ok, si comienzan a aparecer ampollitas de agua, primero no reventarlas, tratar de usar algún secante como la manzanilla, como les repetía anteriormente, y buscar ayuda. El herpes zóster, un gran porcentaje, podemos evitar la neuralgia posherpética, que es una de las complicaciones más frecuentes, si acudimos en las etapas tempranas de la enfermedad. Ok, si el paciente llega una semana después, cuando ya ve que eso se está poniendo negro, que eso ya se le está poniendo costroso, que esa ampolla ya nunca mejoró, lamentablemente estamos retardando el tratamiento y la probabilidad de complicaciones aumenta. ¿Pueden quedar, digamos, señas? Sí, puede dejar una cicatriz como la deja la varicela, igualito, puede dejar cicatriz si realmente las ampollas son profundas y cuando se las manipulan, pueden dejar una cicatriz como la varicela. Y siempre, doctora, digamos, pasó por ese procedimiento, con el tiempo volvió a aparecer, siempre es en el mismo lugar de la persona o cambia, digamos. De hecho, se habla que si una vez te dio herpes zóster, difícilmente te vuelva a dar, ya quedas como inmune, ¿verdad? No así en las personas que han tenido contacto con alguien que tiene herpes zóster y que no ha tenido varicela, le puede dar la varicela. Y obviamente, esa persona que le da varicela, el virus va a quedar alojado en ese nervio sensitivo y en un futuro, por algunos factores, puede activarse el herpes zóster. En el caso, digamos, de la varicela, ¿cómo debe de tratarse la persona? Bueno, es una enfermedad viral, es sintomática, hay que dar analgésicos por si da mal estado general, fiebre, los baños de agua de manzanilla dos veces al día, evitar romper las ampollitas de agua y si se sobreinfecta, porque a veces tiende la población a estarse arrancando el cascarón o la costrita, pues usamos antibióticos. Bueno, doctora, ¿dónde la pueden contactar para una mayor consulta? Claro que sí, estamos ubicados en la consulta externa privada del Hospital Salud Integral. Los teléfonos son 2251-2030, extensión 222 y 137. También nos pueden escribir al WhatsApp al 8988-3631. En redes sociales aparecemos en Facebook como Modermi y en Instagram como Modermi-S Integral. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por esa importante información. Nosotros nuevamente nos vamos a una pausa comercial. ¡Gracias! Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni ¡Gracias! 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 ¡Gracias!